Hola, hola, hoy es domingo y les voy a platicar qué hago en el día, ahorita ya es un poquito tarde y van a ser las 12 del mediodía, pero me dieron ganas de grabar el día de hoy, así que les voy a comenzar grabando desde aquí, aquí estoy en el puerto con mis niños y mi esposo está ocupado ahorita, entonces les voy a ir platicando qué voy a hacer en el día, nos vemos de ratito. Hola, hola, ya me bañé, ya me cambié, estoy en el carro, ¿por qué voy a ir a comprar unas cosas para hacer de comer? A ver, traemos antojo de hamburguesas mi esposo y yo, bueno, más yo que mi esposo, pero me dijo, sí, sí, vamos a hacer hamburguesas y pues voy a ir ahorita a comprar lo que hace falta para las hamburguesas y ahorita les grabo el proceso de las hamburguesas, ahorita nos vemos. Aquí el mandado, aquí está mi bolsa, vamos a moverla para acá, este, fui a una tienda que está aquí cerca de mi casa que se llama Su Bodega y está muy, muy económica, compré varias cosas, o sea, aparte de lo de las hamburguesas, compré otras cosas para la casa y hay una carnicería por mi casa que se llama Zucadi y es donde compré la carne para hacer las hamburguesas desde cero y esa bolsa que está ahí son unos elotes porque ya desde hace días que traigo ganas de un elote o un trole, como le dicen aquí en mi ciudad, que es un elote en vaso y pues bueno, ahorita les enseñamos el proceso de las hamburguesas. Pues bueno, ya estoy aquí en la cocina, ya voy a empezar a hacer, a preparar la carne para las hamburguesas ay, da mucha luz aquí, lo que pasa es que aquí atrás, en la cocina, tenemos un ventanal enorme y ahorita está el solazo todo lo que da y por eso da mucha luz bueno, entonces ya tengo aquí los ingredientes y les voy a mostrar qué es lo que yo utilizo y cómo la preparo, ok? ok, bueno, si alcanzan a ver ahí está el ventanal enorme, por eso hay mucha luz pero te voy a poner aquí para taparme del aire aquí tengo medio kilo de carne molida de red y le voy a poner poquita cebolla y yo se la rayo con el más delgadito del rallador para que no quede muy gruesa la cebolla entonces le rayo así un tantito una cantidad suficiente más o menos pero como es con el más delgadito, pues queda bien finiquitito y no se sienten los trozos enormes de cebolla y le voy a poner también un poquito de mostaza un cabello unas dos cucharaditas de mostaza y sazonador de carne y lo mezclamos todo junto una vez que mezclamos todo le vamos a agregar un huevo y pan molido para que se integre todo igual lo mezclamos yo hago esto, utilizo este perfecto que es una tortillera y le pongo una bolsita hago las bolitas y aplasto la carne y después al sartén aquí ya tengo unas carnes cocidas y por acá vivo haciendo otras y aquí estoy friando unas papas ahorita ahí atrás en el comer voy a poner el pan y unas piñas porque las quiero hacer tipo haballanas bueno, ahorita les muestro como van quedando tengo desimpresado la lechuga con un poquito de agua y un chorrito de vinagre y ya lavemos su tomate para partirlo y ponérselo a las hamburguesas vamos a armar las hamburguesas aquí tengo un poquito de queso manchego y de este amarillo también jamón y las piñas asadas acá tengo calentando el pan y ya medito están para mis hijos ellos se van a comer una no sea la mitad es el pan aquí está el jamón y el queso amarillo ay, se le cayó pero está rica es una carne el queso manchego otra carne y el pan las de nosotras son iguales nada más que acá las tengo las de nosotras tienen tiene lechuga tomate la piña y aguacate y papas y así nos quedaron las hamburguesas deliciosas deliciosas ¡Suscríbete! 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 Disculpen los gritos del niño ¡Suscríbete! 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 Este es el que lleva los elotes Pero es el que había en casa Y le vamos a poner la salsita Y le pusimos un poquito de salsa Poquitita porque si pica la verdad Ahora vamos a probarlos Pues ya nos terminamos el elote Y ya nos vamos a venir a acostar De hecho ya estoy acá en el cuarto El bebé ya está dormido Y pues mi esposo ya ahorita ya se viene a acostar Y mi otro hijo también ya está en su cuarto Entonces ya solamente voy a despedir este video Espero que les haya gustado Yo sé que está un poquito corto Pero bueno espero que les gusten las recetas Que les di en este video Y nos vemos en un próximo video Bye